Les voy a mostrar como se ve en nuestro teléfono la cantidad de carga que tiene nuestras bocinas AirPort. Tanto el cargador como las dos bocinas que son cargas independientes. Simplemente tenemos que abrir la bocina y de una vez nos muestro la carga de el cargador y las bocinas. Pero a veces usamos una bocina más que otra y queremos saber que carga tiene la que estamos usando. Simplemente le conectan una bocina, la sacan y él le mostrará la cantidad de carga que tienen ambas bocinas. Como ven hay una que tiene 100 pero está afuera, esa la saqué y la otra dice 100 pero está cargando. Entonces si volvemos a introducirla, él la pone como si estuvieran juntas. Para que puedan ver. Y eso era todo lo que quería mostrar en este pequeño video. Hasta la próxima.